El Poder de la Palabra 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 Un hombre que respeto mucho porque ayudó a todos los gobiernos Y dos veces que me fui a vacunar Son las cuatro veces Las cuatro veces que se fue ¿Se levanta muy temprano? Sí Entre las cinco y las seis más o menos De noche todavía Ahora sí ¿Y la tierra la seguimos trabajando? Un poquito Hacemos lo que podemos ¿Qué se cosecha en esta época del año? Hace poco hemos andado juntando boñatos Y un poco de semilla de girasol y alfalfa Y renegando con unas gallinas ¿Qué sé yo? Los boñatos, ¿cómo le gusta hacerlo? En dulce, a las brasas Sacamos tanto que hemos exportado cantidad Pepe, dicen, dicen Yo soy una prueba viviente de eso A medida que van pasando los años Y uno va envejeciendo Se va olvidando De los años pasados ¿Qué recuerda de cuando era niño? De cuando De su infancia Yo vivía cerca de acá A un barrio El Paso de la Arena Sí Pegado a la escuela Que es una escuela muy vieja Era un barrio En que morían las chacras Y venían los solares La época de los trabajadores De Brin Y Gorra de Vasco De fuertes madrugadas De los trabajadores De frigorífico nacional De la carne Y en Tonquis Y Simón Martínez Que se llamaba en aquella época Después fue Luis Valle Luis Valle Berres Eso es hoy todavía, ¿no? Había 8 o 10 jardineras Todas las madrugadas Cargadas de alfalfa Porque todavía había en Montevideo Caballos para repartir Claro Y la comida La alfalfa Iba de acá Entonces los alfalferos Paraban ahí Tomaban un café Había un señor gordo Sille Mostrador de estaño Claro Todavía está ese café Ajá Se mantuvo como reliquia Este Y bueno Y me crié en ese barrio Donde las vereditas Eran de tierra Donde los gurises Jugábamos Al parcito Y a la bolita Y tenía Había temporadas De trompo Y de valero Claro El trompo todavía existe El valero se ve menos Sí, se ve menos Se ve menos Y por supuesto Mucho fútbol Con pelota de trapo Y cuando conseguimos una de goma Era un... Claro Una gran liga Y en ese ambiente Mujica La escuela El liceo La escuela ¿Le gustaba o a regañadientes iba? Si estaba pegado a la escuela Sí Tuve En seis años Dos faltas O tres Una cuando murió mi padre Ajá Este No, no fallaba nunca en la escuela ¿Y era buen alumno? Más o menos Se defendía Más o menos Sí Era el tiempo Que la maestra nos ponían en vereda Castigaba, ¿no? Y nada decirle a la vieja Porque si no Era el doble Claro Claro ¿Verdad? Sí, señor Sí, señor Era el doble Sí Entonces Curiosamente Había hasta gurises grandes De trece, catorce años Sin embargo De un respeto Muy fuerte Sí ¿Y en el liceo? En el liceo Iba el viejo La libertaria Mira Que tuvo mucho que ver Con las reformas Algunas reformas estudiantiles Que hubo Ya mucho más fuerte En preparatorio Y todo lo demás Ajá ¿Y por qué esa proximidad Con el partido nacional? Yo vení después Ajá Este Porque conocí a Erro Ajá Que era blanco Era blanco Y mi madre era blanca Ajá Y Era una señora de carácter Bastante imperativa Su mamá Sí Por eso no le contaba Cuando hacía travesuras En la escuela No Era chapada la antigua Sí, sí Este Y Y tuvo que lidiar con la familia Mi padre se fue de la vida Cuando yo tenía ocho años Así que La encaró sola No fue No fue Sencillo Para eso Entonces Eh Yo que sé Era el tiempo Donde el boleto Costaba un vintén Sí Y un plebiscito Para subirlo Para subirlo Un plebiscito Porque se subió a un medio Sí Este Dicen que valía lo mismo Un boleto Que un diario ¿Puede ser? Sí Ajá Era común El diario se compraba De mañana y de noche Claro Este Era el medio de comunicación ¿No? Sí, sí Ya volvía Exacto Exacto Y Y la radio Tengo en el fondo De mi memoria La noche Que mi padre Así que yo tendría Seis años Apareció con una radio Una Edinson De madera Seguro Grandota Cuadrada De lámpara Exacto En la que escuché El campeonato del mundo Del 50 Después Ajá ¿Y cómo conoció a Erro? Porque Mi madre era simpatizante política De una agrupación Acaudillada por Arrillaga Zafón Ajá Que era medio primo lejano de mi padre Ajá Y en esa agrupación Erro había sido La primera vez que fue electo diputado Después se va a separar y Y mi vieja le acompaña Ajá Mi vieja tenía Atendía un comité en el barrio Más o menos Simpatizante Y Y yo lo conocí a Erro Ahí Y me impresionó porque Era Era políticamente hablando Diríamos Un hombre de mentalidad progresista Ajá Eh Muy luchador por los derechos sociales De la gente Cercano a la gente Sí Muy cercano a la gente Con una conducta De fiera Intachable Vivían la paz Venían on Y vos Etcétera Ajá No 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 cuajaba mucho Con el estereotipo De político tradicional No convencional Sí A pesar que en el barrio Habíamos tenido uno ¿Quién? Que yo conocí ¿Cuál? Luis Valle Ajá Seguro Sí Claro Este Que también era Bastante Sí Diferente Lo recuerdo bien Con el auto manejando él Este Solo Perfectamente Y saliendo de En la casa de él Que hizo Ahí en el camino de las tropas Ajá Salía con el perro Y iba a ver Que estaban haciendo El estadio de Cerro Y venía El trócoli Este Y mi madre me contaba Que siendo diputado Luis Valle vivía acá Frente a la comisaría 23 Ajá Y venía en Onigo Y La 23 en la barra Sí En la barra de Santa Lucía Llama Exacto Exacto Sí Pero Son reliquias Un tiempo que se fue Pepe ¿Cómo le va a ganar? Pero siempre Sí Siempre había un fuerte Republicanismo Ajá Yo recuerdo que Don Tomás Berreta En su última campaña Electoral Antes de ser presidente Vino a una comida En el Paso de la Arena En una fábrica Que había De hacer dulce Y mi madre me llevó Y me saludó Y todo Y eso que era colorado Y mi madre Había un fuerte Republicanismo En Uruguay Hasta Pacheco Ahí se quebró Ahí entramos En otra etapa Sí Y en esa etapa ¿Cómo le va ganando ¿Cómo le va ganando A José Mujica Esa vida Por ahí tranquila De estudiante De Por ahí Ya pensaba En cómo cultivar Flores Y todo lo demás ¿Cómo le va ganando Las ganas De participar activamente De la vida del país De la vida política Del país O de cambiar La realidad Del país Yo no sabía Pero seguramente Que era una inclinación Natural Porque Me gustaba Mucha historia Ajá Y Y tuve una temporada Larga Los libros Costaban muy caros Para la gente pobre Y yo Sinceramente Pertenecía A una familia Muy humilde En aquel tiempo Todo era muy difícil Sí, sí Sí, claro Mi padre Falleció Y a los 15 años Empezó a cobrar Mi madre La pensión Una pensionsista Porque hacer un trámite Sí, señor Era cosa muy seria Sí, señor Y era muy difícil Vestir a los chiquilines Para ir a la escuela Vestirlos para ir al liceo Todo Comprarle los libros Sí que era difícil A veces para tomar el ónimo Le tenía que pedir Este Un medio Al Al panadero Ajá Una vieja panadería Murdoch Eh Y a la vuelta Se lo devolvía Porque yo Llevaba Un paquete Que lo entregaba Y me daban dos pesos Eso era alma de negociante Y así Para vivir Pepe Hay un antes Y un después De cuando Se vincula Al MLN ¿No? Sí Sí ¿Fue difícil Convencerlo? No Este A ver Mi generación Perteneció A un país De mi niñez Que le llamaban De Suiza América Sí, señor Eh En realidad Hoy sabemos Nuestro per cápita Más o menos Peleaba con el Con el de Bélgica Con Con el de Francia De aquella época Me estoy definiendo Claro, claro Y eso aconteció Hasta la guerra de Corea Y después de lluvito Hicimos así Ajá No lo podíamos saber Claro Esto es con el diario No del lunes De contra el lunes Del jueves Los términos de intercambio De moronó Se demoronaron En el país Ajá Eso Políticamente Repercutió En cataclismos Como este El partido colorado Que había gobernado 90 años Y al pisar En el año 50 Ganó El gobierno nacional Y todas las intendencias Las pintó de colorado O sea que el Uruguay Estaba pintado de colorado Cuatro años después Perdió todo Y le quedó La intendencia de Artiga Y ganó el partido nacional Y ganó el partido nacional Y fue tan malo El partido colorado En ese periodo No, no Lo que fue terrible Los términos de intercambio Cada vez vendíamos Más barato Y comprábamos Más caro Porque el mundo había cambiado Cuando Europa Se entra a reponer Se cierra Ponen Una catarga de aranceles Etcétera Y Por ahí nace La famosa comunidad Económica europea ¿No? Por esa fin No, después Ah, después Después Y le estoy hablando De De la Europa De la posguerra De la Europa Del plan Marshall Y todas las consecuencias Bien ¿Por qué pasaba eso? Porque de un lado Estaba la Unión Soviética Con el peligro rojo Claro Y por el otro lado Estaba el desafío americano Estados Unidos Es la época Que en Europa Florece El estado De bienestar Donde La política fiscal Es fuertísima Y la inversión social Es muy fuerte Y hay un brutal Proteccionismo Hacia afuera Bueno Bueno, nosotros Yo creo que el Imperio Inglés Que era el que cortaba El bacalao Anteriormente Sí No es que nos trabajara gratis No No, claro Pero nos trató Con más estabilidad De lo que vino después Lo que vino después fue Y luego cambió abruptamente Y aprendí una cosa Cuando uno en la sociedad Está relativamente bien Y cae Sufre más De que una sociedad Que está mal Pepe ¿Me permite una pausita chiquitita? Y nos metemos de nuevo En la realidad uruguaya Me interesa saber Cómo fue que convencieron A aquel joven José Mujica Para integrar Aquel movimiento Señores Hacemos aquí La primera pausa En el poder de la palabra Estamos charlando Con el expresidente José Mujica En un segundo Nada más Estamos de nuevo Cinco dedos Es el diario del departamento De Maldonado Llegó para unir En información y contenido Podés suscribirte Gratis Agendando El número 094-281-603 Y envía la palabra Alta Desde WhatsApp De esta manera Estarás al instante Informado Digitalmente Recibiendo el diario Gratuitamente Sí Escuchaste bien Todos los contenidos Gratuitamente Suscribite Gratis A la República Digital Agenda nuestro Número de WhatsApp 095-265-466 Y envíanos un mensaje Con la palabra Suscripción Recibirás gratis La República Digital Más los suplementos Los 7 días De la semana Porque el acceso A la información Es un derecho Porque el acceso A la información Es un derecho TLR Próximamente En todo el país Estamos con vos Bien amigos Continuamos aquí En el Poder de la Palabra Estamos hablando Estamos charlando Con el expresidente José Mujica Pepe ¿Cómo se vincula El MLN? Bueno Para redondearle Lo último que le decía Recuerde Esa crisis Esa crisis que se llevó Al Partido Colorado Del Gobierno Acá Es la misma Que se llevó A Perón De la Argentina Ajá Bien Una crisis de precio Que afectó Y pegó A toda la región Bueno Naturalmente Que las crisis económicas Desatan crisis social Obvio Y crisis política Obvio Como consecuencia Y en aquella época Dos bloques Tácitamente La política De Estados Unidos Para la región Se resolvía Cuando un Un país No le gustaba Con golpes de Estado Claro Intervinía Y violaban los golpes de Estado Recordemos Que el Uruguay No tiene un Guantánamo Gracias A la lucha Del doctor Herrera Ajá Y su gente Porque si no Hubiéramos tenido En Punta del Este En Rocha Ajá Una base militar Que le quisieron poner Para controlar A la Argentina Y decir a Perón Recordemos Que un canciller Uruguayo Rodríguez Larreta En la década Del 40 Canciller de Amézaga Pidió la intervención De la Argentina Opa La intervención Militar A la salida De la guerra Y que solamente Lo apoyó Guatemala Y Estados Unidos Y el resto de América Le dijeron De todo Porque hay que conocer La historia nacional Para entender ciertas cosas Sí, claro Bueno De ese crisol Y de esa crisis Van a surgir Varias cosas El modelo Tal es así Que cuando recién Se construye la central Daba la idea Es Bravo Es Bravo Es Bravo Y empieza el camino Hasta de los accidentes Esa es la historia ¿Sabe que fue el adversario Más grande que tenía Para la fundación de eso? ¿Quién? El Bebe Sendy Ajá Él quería que fuera una cosa De todas las fuerzas progresistas Y decía Si fundamos una cosa Enseguida fundamos el Anti Claro Pero nuestra historia Arranca con un fracaso Sí Somos hijos de un fracaso Hay una huelga general Una marcha de los cañeros Están varios tiempos Quedan pelados No tienen un mango Van a hacer un asalto Caen A un banco Y los remiten Los van a remitir Para ti Y un grupo de gente De los que estaban Preparando eso Que van a dar origen Al MLN Decide rescatarlos En el viaje Para hacer eso Había que preparar Una cosa complicadísima No era fácil No Este Porque lo llevaban En el tren Pero la operación No se pudo hacer Porque tenía que pasar El dato Cuando lo llevaban No lo hizo Fracaso dos Y de esa autocrítica Porque hasta esa época Se tenían Dos disciplinas Se era militante De alguna de las fuerzas Progresistas O sociales Y clandestinamente Se estaba preparando Un aparato Para lo otro Más armado Sí Y ahí se llega A la conclusión No se puede tener Dos disciplinas O una o la otra Porque la falla De la información Fue por eso Bueno Este Sabía Cuál es el origen Pepe En medio de todo eso En la cabeza En el pensamiento De los jóvenes De la época ¿Dónde quedaba El republicanismo? El republicanismo Estábamos muy influido En el campo De las ideas Por la idea De que desgraciadamente La democracia liberal Es hermosa Desde el punto de vista De derecho Y es superior Pero del punto de vista Práctico Estaba dominado Por los sectores Más pudientes De la economía Digamos De la sociedad Claro Es decir Nuestra contradicción Es el viejo grito Jacobino No alcanza Con la igualdad De derechos Que es teórica Queremos la igualdad Decían los jacobinos Bajo el techo De la casa Donde vivimos De hecho De hecho Y no de derechos Esa contradicción Es esta hasta hoy Claro Este Claro Cuando hablamos de igualdad No se trata de igualdad De que ganemos lo mismo Y seamos No Se trata De igualdad En el derecho De partida En el inicio de la vida Que es otra historia El derecho De oportunidad Bueno Y que es muy difícil Pero esa discusión Esa discusión Nos llevó A la concesión De que Bueno Si se daba Esa circunstancia Había que aprovecharla Para transformarla En una huelga insurrecional Y tratar de ayudar A la creación De un estado popular Pero bueno Los hombres van Tras las ideas Como la carreta Tras de los vuelos ¿Qué decía su mamá? No Mi mamá Le resumo Sí Mijo El socialismo Es imposible Porque el hombre Es malo El hombre Es egoísta El hombre Es ruin Ustedes sueñan ¿Ya? Claro Esa es la concesión De la vieja Clarísimo Y terminante ¿Algún día Lo quiso convencer De que dejara eso? Sí Pero yo tenía El mismo carácter De ella Ah, sí Inclaudicable Sí Se lo agradezco A ella Sí Y yo no hubiera Aguantado Lo que van ¿Se arrepintió De alguna De esas cosas Pepe? Bueno El diario El lunes Siempre uno Se da cuenta Que se cometió Sí, sí Este Nosotros queríamos Crear un aparato Para servir Y cuando quisimos Acordar El aparato Era más grande Que nosotros Y era indisimulable Este Eh Cometimos Desde el punto De vista militar El error Que se llama Desaturación No se puede Tener una organización De 500 contatos Clandestinos Por día Claro Y Por algún lado Va a explotar Sí, hasta por accidente Claro Y nos teníamos Que haber cambiado De estrategia Y habernos transformado En un movimiento De masa Legal Tal vez ¿Quién falló ahí? ¿La base O la cabeza? No, no Falló la cabeza Porque Tal vez fuimos Prisioneros del éxito Claro Porque al principio Había éxito Sí, había brutos éxitos Sí, sí Aquello crecía Crecía Sí Este Pero No sé Tal vez Hay otras variantes ¿Qué le dejó? Seguramente le sirvió De mucho Esa experiencia Seguramente Ahí ni siquiera pensaba Que algún día Podía ser presidente De un país No Pero le sirvió Le sirvió De todo eso que pasó De todas esas vicisitudes Incluso de la cárcel posterior ¿Se rescatan cosas buenas? Cosas positivas Cosas que a uno Le hagan crecer? Yo aprendí mucho más Del dolor Que de la bonanza Conocí a la humanidad Con sus claras y su sombra Conocí a algunos soldados Poco Humildes Simple Del pueblo Que era capaz de compartir una manzana Ah, sí Traer una noche de navidad Una grapa Para tomar Sabiendo que se estaban jugando El pescuezo El pescuezo Y conocí a algunos oficiales Que no sabían Ni pa' perro No todos Es decir Por eso Los claros oscuros Sí, sí Que están mezclados Y conocí cosas Que el Uruguay De todas maneras Tiene una Hay una cultura subliminal Que nos ató a nosotros Y también a ellos El Uruguay No fue la Argentina O no fue Centroamérica Porque por nuestras tradiciones La vida humana Vale mucho Es verdad Eso también Los gato a ellos Bueno Pero aprendí una cosa Y el odio No construye El odio es ciego Es como el amor Que es ciego Sí Pero la diferencia Que tiene el amor Que es creador Construye Y el odio Destruye Destruye pa' fuera Y destruye pa' dentro Tuve siete años Sin leer un libro Porque no lo tenía No me dejaban Ajá Aislado totalmente Este Me tuve que defender Reculando A mis años de jóvenes Que había leído mucho Estaba peleando Para no volverme Loco Es difícil ¿No? Sí Pero ahí rumié Muchas cosas De mi modo de ser Eh ¿Lloró alguna vez Pepe? Sí Seguramente que sí De tristeza Y de alegría ¿Sí? Eh ¿De alegría? Me tenían atado Con el hambre Y con las manos atrás Mese En el cuartel de minas Cuando estaba cayendo Saigón Sí Y se ve que era Lo estaban pasando Por televisión O algo de eso Y era tan fuerte Que los milicos Conversaban Ahí me enteré De que estaba cayendo Saigón Y me emocionó Enormemente ¿No? Había perdido la pista Lo que era Claro La guerra de Vietnam Y todo Claro Este Y bueno Es verdad Y redondeamos este bloque Así hacemos una pausa Y venimos para el último Que lo quiero traer más A la realidad actual Es verdad Que después de todo el proceso Hubo una especie de No sé si llamarlo pacto Porque el pacto suena feo Pero Tipo acuerdo Respeto Entre militares E integrantes Del MLM No Nunca hubo eso Lo que Lo que hay una cosa Es que nosotros Por los Una década y pico Viviendo adentro Un cuartel Claro Entendimos y conocimos La psicología militar La razón De la sin razón La educación Y la formación militar Está hecha Tras la hipótese Del encuentro bélico Claro Es la base Claro Y para que eso Se funcione Los hombres Funcione como un cuerpo Tienen que estar Sometidos A una disciplina automática El orden cerrado Casi robot Y desde el punto de vista De la naturaleza Y de las relaciones humanas Es un disparate Claro Sí Pero la humanidad Tiene experiencia De guerra milenaria Para que cada cual No ande para un lado Y eso responda Como un cuerpo Hay una formación Que parece Desde el punto De vista civil Parece disparatado Pero es una exigencia Técnica De lo que es la guerra Y eso le pasa A todos los ejércitos Del mundo Claro Nosotros entendimos Lo que es la psicología Milita Y cosa que es imposible De entender Para gente Que no haya vivido eso Sí Porque parece de loco Muy difícil Además los propios dichos Las cosas se pueden hacer Bien Mal Y al homilico Que no es ni bien Ni mal Es diferente Se da cuenta El término homilico No lo uso Despectivamente Peyorativamente Bien Vamos a dejarlo Bien Estoy usando El lenguaje De ellos mismos De ellos mismos Tal cual Pepe Pepe ¿Cuál fue El peor momento De su vida? Está difícil ¿No? La muerte de mi madre Por lo que Y el mejor Más difícil Es probable Que reencuentro Con Lucía Después de tantos años ¿Qué es Lucía Para usted? Ah Es la cara femenina De esta historia Este Los hombres somos Somos dependientes Siempre andamos buscando Una madre Nos dimos cuenta ¿O no? ¿Verdad? Y Y Y entonces Eso funciona Nosotros Somos una pareja Que tiene Treinta y pico de años Y Y Somos dos ancianos Yo particularmente Ella todavía es una piba Ni que lo estuviera Escuchando Sí Pepe Podemos hacer Una última pausita Hacemos la última pausa Amigos Venimos para el último tramo Del poder de la palabra En esta edición especial Que estamos haciendo Desde la chacra Del expresidente José Mujica Ya volvemos Cinco dedos Es el diario del departamento de Maldonado Llegó para unir en información y contenido Podés suscribirte gratis Agendando El número 094-281-603 Y envía la palabra Alta Desde WhatsApp De esta manera Estarás al instante Informado Digitalmente Recibiendo el diario Gratuitamente Sí Escuchaste bien Todos los contenidos Gratuitamente TLR TLR Próximamente en todo el país Estamos con vos Estamos con vos Estamos en su casa En su casa En su chacra Estoy sentado Me dijo Cuando llegué En una silla ¿De dónde Mojica? De Vietnam De Vietnam ¿Cómo llegó acá? Me la regaló una funcionaria Que estuvo Trabajando en la embajada Allá Ajá Sentarse en este lugar Y empezar a mirar así Es como que a uno Se le viene la historia Encima Y la historia De todo tipo Por ejemplo Por ejemplo ¿Qué es esto Pepe? Eso Es una agenda Y un cuadernito Es la agenda Después lo vamos a mostrar bien Es la agenda De El diario de campaña El chile vara Cuando cayó Y Y el libro también Es Es un obsequio En su momento Me hizo el gobierno de Bolivia Ajá En una visita que tuve a A la ciudad de Cuchabamba Ajá Hay un reloj por allí Que le regaló el Papa Por ejemplo Sí Y Ah no Si le Si le cuento la historia De las cosas que tengo acá Por eso Por eso Hay Hay las cosas Por ejemplo Allá Aquella lamparita que hay Que parece una tetera Sí Eso me lo regalaron Los Aragui Porque es el único El único pueblo árabe Que habla español Claro Castellano Ajá Y yo románticamente Los reconocí Sí Con lo que me debo Haber ganado La ternura Claro Seguro El reino de Marruecos Más bien Más bien Pero bueno Pepe Eh Que representó Que dejó En la cabecita De José Mujica En la cabeza De José Mujica Que dejó El gobierno De cinco años Con lo que implica Ser presidente De un país ¿Verdad? Un montón Que lo adora Un montón Que lo odia Problemas todos los días Para resolver En primero El término Este Nadie es más que nadie Y Un presidente Es alguien Que elegimos Con tiempo Y habría que conservar El sentido republicano De la vida De que nadie Es más que nadie No estoy de acuerdo Con toda la síntula Que significa La presidencia No, no No Este Que es una distancia Inútil Con la gente Si Creo que resabio feudales Si Pero está Eh No será lo más importante Pero No Pero es en el mundo Así además Vio Desgraciadamente Si Es así Y Después Un convencimiento Que el país Tiene que luchar Por entrar Al círculo De los países Desarrollados Con el desafío Que tiene Pero será imposible Y no será Si no Priorizamos El desarrollo Del interior Ajá ¿Sabe por qué? Sí Porque lo que viene Es un cambio Fenomenal No es más De lo mismo Ajá Es una cosa distinta ¿Es fenomenal para bien O fenomenal para mal? Para las dos cosas Ajá Creo que si no Si en los próximos 30 años Más de la mitad De la gente joven No tiene calificación terciaria Ya quedamos Que hay que hacer un esfuerzo De colocar en la cabeza De los muchachos Una fortuna Saber Conocimiento Educación Sí Sí Y formación Tecnológica Y cultural ¿Se acuerda cuando En el parlamento Usted repitió Educación 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 Sí Pudo fundar la UTE ¿Pudo? Pero no era mi sueño ¿Es verdad que un presidente No hace todo lo que quiere? La UTE me salió Como premio Consuelo Ajá Y no le he hecho la culpa A las oposiciones Fueron contradicciones nuestras Internas Sí Yo quería que la UTU Sí Los centros regionales Fueran el esqueleto De respectivas universidades Locales Pegadas A los departamentos Donde estaban Y con bastante autonomía No pudo No pude Así que Estuvo sentado Acá afuera En uno de los sillones El rey de España Sí ¿Está de acuerdo Que haya reyes En los países? No Ya sé la respuesta Pero se la tengo que preguntar No, no, no Pero Pero los pueblos Tienen el derecho mínimo De autodeterminarse Una cosa Es opinar Otra cosa Es meterse Ajá Ajá Pero Me doy cuenta Que el pueblo inglés Se representa En su monarca Sí señor Sí señor Y ni le cuento El pueblo japonés Sí, sí Sí, sí Es como un reencuentro Con su historia Claro Entonces eso tiene Cuestión de pacto Subjetivo Sí, sí Convención Es una convención Sí, sí ¿Le duele, le molesta Cuando Las organizaciones De madres y familiares De detenidos desaparecidos Dicen que el gobierno Del Frente Amplio No hizo nada por ellos? Los tres gobiernos del Frente Cada cual ve la realidad Donde está Bien ¿Es cierto Aquello que dijo un día Pepe De que Esta grieta Que hay Entre Militares Exintegrantes Del MLN Desaparecidos Torturas Todo lo demás ¿Va a desaparecer Cuando mueran todos? No Me equivoqué Después lo que viene En España Vi que no desapareció Se murieron todos Y sigue vigente ¿Y cuál es la solución Para eso? El tiempo El tiempo Pero mucho tiempo Este Pienso Pienso que Quienes quisimos Ayudar A esa grieta No fuimos Ni entendidos Ni por un lado Ni por el otro Hemos quedado En una especie De fuego Cruzado Yo fui Presidente De la República No hay Ningún Soldado Que pueda decir Que lo anduve Persiguiendo Ningún Soldado De este país Va a poder Decir Que yo Anduve Persiguiendolo Para cobrar Cuentas Y eso No sirvió En nada Que hay Desconfianza Ahí De ellos Pero además No lo hice Por ellos Lo hizo Por los Descendientes De eso Porque no se le puede Trasladar Los pleitos De una generación A los que vienen A la otra Porque si no La vida No tiene esperanza Y yo no le puedo Cobrar A los hijos De los torturadores La conducta De sus padres Porque si no Es imposible Bueno Pero yo sé que en el fondo Ni de un lado Ni del otro Porque también Mis viejos compañeros Pueden pensar Que uno Abdica Hablando Yo no creo En la justicia Así En abstracto Si La aplican los hombres Los hombres Tiene que haber algo Porque si no Nos arrancamos Los ojos Los unos Es la ley Del talión Si Pero desgraciadamente No podemos ser justos Por esto Por lo Hacemos lo que podemos Como es su relación Con Zabalsa Distante Distante Se desmarcó Él un poco De sus ex compañeros ¿No? Y él agarró Su rumbo Y ¿Alguna vez Lo amenazaron Pepe? ¿A mí? Sí Oh Cuando vino La democracia Y gobernaba Sanguinetti Y todo Seguían con La misma Persecuta De antes Estaban Me acuerdo Que una vez Vino Se le hubo Batalla Estaba sentado Acá Y ahí Paró una camioneta Sacando fotos Enfrente Como para que Lo vieran Claro Claro A mí me daba Rilla Cuando decía Si controlaban Después fue Pasando ¿Cómo ve Al Uruguay De hoy? Lo veo Lo veo Que no tenemos Desesperación Del mundo Que se nos viene Encima De que Corremos riesgo De quedar En el pelotón De los Irrelevantes Porque La distancia Que tiene El mundo Desarrollado No disminuye Va creciendo Y cada vez Acumula Más Conocimiento Y son Propietarios Del conocimiento Y nosotros Cada vez Estamos más Distantes Por eso Lo que le dije Antes Y estamos Discutiendo Un montón De pavadas Entre nosotros Pero no Vemos el peligro De la noche Para nuestros Nietos Y para nuestros Hijos Y no Vemos lo Otro El cambio Climático Estamos en un País Agroexportador Tendríamos Que estar Discutiendo A muerto En lugar De estar Discutiendo La pavada Que estamos Discutiendo De forestación Una ley De circo Pastorea Y desarrollarla Y los cambios Y la genética De los animales Tenemos que ir A la raza sintética Porque va a venir Más calor Y esto Hay que preverlo Cuando estuve En Nueva Zelandia Ya estaban trabajando Y yo era ministro Nosotros no hemos hecho Nada Y dicen Amo el campo Esto que está pasando En el mundo No es casualidad Hace 30 años Que Nos dijeron Los hombres de ciencia En Kioto Los fenómenos adversos Van a ser cada vez Más intensos Y más comunes Está pasando Y nos dijeron Lo que había que hacer Y no lo pudo Hacer la humanidad No falló La ciencia Falló La alta política Y tenemos Que prepararnos Para intentar Mitigar Los costos ¿Cómo hacemos? Porque la política Es lo mejor Que tenemos A mano Para gobernar ¿No? ¿O no? El hombre Es un animal Político Como decía Aristóteles Por eso Porque es un animal Social Por eso ¿Y por qué la política No nos da herramientas? Y bueno Siempre el fracaso Es de la política En el mundo Hace rato que sabemos Pero la política No puede enfrentar Los intereses Que hay que enfrentar Estamos hablando De la humanidad Ya no solo de Uruguay No Uruguay es un borroncito Exacto Pero ¿Usted cree que lo que pasa En la Amazonia No va a repercutir acá? Sí Por favor Este Y si esperamos Que venga el desastre Esto Cuando fui a Nueva Zelandia Me llevaron a un laboratorio Subterráneo Me dijeron Que había tres En el mundo En cada uno Había como un malletón Grande Con una Una capa plástica Y una luz Y un control De temperatura Estaban probando Las especies Que resistían Mejores condiciones Para lo que ellos Calculan En base De clima Dentro de 40 años Mucho calor Ajá ¿Te das cuenta? Lo estivo Sí Trabajando en eso Sí, sí Y me dice el ministro Entré con Vázquez Dejaron entrar a Vázquez Que era el presidente Y yo que era el ministro Nadie más Estamos gastando un platal En esto Pero tenemos que Que hacer Yo no pido tanto Pero preparar animales Que resistan más el calor Y eso La cruza Rango Grafos Y Y bosquecito ralo No Mil árboles Deforestación No más de 200 Por detalle Porque en un país Que es ganadero Tiene que saber Que el estrés calórico Es peor Que el frío Para las vacas Porque son rumiantes Y el metabolismo Genera calor Y los animales Comen menos Cuando están agobiados Por el calor Estas son cosas Elementales Para los que conocen Pero hay que preparar El país El país tiene 13, 14 millones De hectáreas Dedicadas a la ganadería No se llama un carajo ¿Pudo cuando estuvo En el ministerio Hacer lo que quería Pepe? Algo hice Algo hice Algo hice ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que nos tranca? Nosotros somos Un paisito formidable Si Pone cara de bandido Ahí ¿Para qué la vas a hacer Simple Si la podemos complicar? No Pero eso no es así Es una ironía eso ¿Pero qué es lo que falta decir? Pero ese es el Uruguay ¿Jugamos a menos? ¿Jugamos a achicar? Escuchame Sí ¿Nos vacunamos, no? Claro ¿Qué costaba Cuando nos vacunaron Le dieron un papel Con el dedo Y ya tenía No, ahora va a haber Que hacer una cosa Que está vacunado El pase verde El pase sanitario ¿Viste? Bueno Ese es el Uruguay ¿Y cómo cambiar? ¿Cómo cambiamos? ¿Qué es eso? Está difícil, ¿no? ¿Le parece bien Una idea que tiene El actual ministro de defensa De resarcir A las víctimas De la sedición? Puede ser ¿Sí? Puede ser Puede ser Hay que estudiarlo Hay que verlo Hay una propuesta por ahí Sí, hay Hay que verlo ¿Cómo se ve Mujica Dentro de unos años? En Parlamento Casi que más no, ¿no? La pandemia me echó Claro De hecho Y sí No, no Me fui por eso Porque Las condiciones no estaban Yo amo mucho la política Pero mucho más amo La vida La vida, claro Que la lleva bastante bien, ¿no? Dentro de unos años Y mi futuro está ahí abajo En Secoya Donde está enterrado Manuela ¿Cómo? Ahí hay un árbol En Secoya Sí Está enterrado Manuela Cuando yo me muera Tiene que prender fuego Y enterrarme ¿Ya lo decidió eso? Sí Me sorprende ¿Lo van a enterrar ahí? ¿Quiere que lo entierren ahí? Sí Sus cenizas Sí Muy bien ¿En qué cementerio está su mamá? En el buceo ¿Va de vez en cuando? ¿O ya no? Muy poco Muy poco, ¿no? ¿Hay vida después de la vida, Pepe? Yo no creo No, ¿no? No, no creo en Dios tampoco Bien Creo Ojo Respeto enormemente la religión Porque ayudan a bien morir Sí Eso lo aprendí en la sala En el hospital Viendo a la gente Por eso le tengo un gran respeto Y muy particularmente Respeto a la A pesar de todos sus pesares A la Iglesia Católica ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque me siento parte De América Latina Y nosotros tenemos dos cosas En común La lengua Sí Y la tradición de la Iglesia Católica He visto multitudes de gente Por América Que son católicas Sí Y por eso Políticamente la respeto mucho Ahora No puedo creer Porque si Dios existiera Sería algo tan grande Que no se puede ocupar De esta miseria ¿Por qué va a tener más valor Una hormiga que Que la vida del hombre? Hay quienes dicen Que quienes creen en Dios Son más débiles Porque dejan En manos de Dios Muchas cosas Quienes no creen Son valientes Porque resuelven todo Por sí mismos Se afilia ¿Se afilia a esa teoría? Viejas preguntas del hombre El sentido de la vida Para mí la vida es maravillosa Admiro la vida Cuando digo la vida No me refiero solo a la vida humana Tengo como un sobrecogimiento Casi panteísta De vida Bien Las plantas Los insectos Sí, sí, sí Me maravilla ¿Qué estamos haciendo ahora? Mermelada de algo Cosas en escabeche Cosas en almíbar Nosotros hacemos un poco No Hacemos una conserva de tomate Media rara Y bueno Siempre hacemos algo Pero cuando dice hacemos ¿Es José Mujica y Lucía Topolán Que o Lucía? O Lucía La verdadera cocinera es Lucía Pero Mujica es ayudante de cocina Sí, sí Siempre la ayudo Bien Mujica Muchísimas gracias Por habernos recibido en su casa Y por habernos hablado De tantas y tantas cosas Totalmente distintas Pero que hacen que uno Cuando escucha Este De alguna manera A pesar de la edad Aprenda Suerte Gracias Bien amigos De esta forma Estamos terminando Una nueva edición Del Poder de la Palabra Este programa que hacemos Todos los miércoles A través de TLR Recordá Todo lo que querés ver en televisión En TLR Está con vos Y los esperamos El próximo miércoles A las 9 de la noche ¡Suscríbete al canal! TLR Próximamente en todo el país Estamos con vos Estamos con vos Y envíanos un mensaje Con la palabra Suscripción Recibirás gratis La República Digital Más los suplementos Los 7 días de la semana Porque el acceso a la información Es un derecho Porque el acceso a la información Es un derecho TLR TLR Próximamente en todo el país Estamos con vos Estamos con vos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!